Hace un tiempo les trajimos un top de cuáles son para nosotros los mejores juegos de Nintendo Switch al 2019, pero como muchos nos quedaron afuera hoy les traemos la segunda parte. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada. Donkey Kong Country Tropical Freeze Este juego pasó algo desapercibido en su momento, pese a tratarse de una de las mejores plataformas de scroll lateral que se han visto. La buena noticia es que con Nintendo Switch vuelve a tener una segunda oportunidad en ventas, con una conversión sobresaliente en la que el gorila luce a las mil maravillas. Tropical Freeze lo tiene todo y es capaz de mirarle a los ojos algunos totems del género, pese a reutilizar una fórmula más que consagrada y con la que parece difícil seguir sorprendiendo. Yoshi's Craft World Un fabuloso plataformas exclusivo de Nintendo Switch, con unos niveles hechos a partir de cartón y otros materiales propios de las manualidades. No solo es bello y con un estilo único, sino que además cuenta con un divertido modo cooperativo, local y 50 niveles con mecánicas y detalles únicos desde pilotar un avión a niveles de salto puro y duro. Hay más de 600 flores, coleccionables, cerca de 200 trajes distintos y mucho más para ver y hacer. Splatoon 2 Una de las primeras incursiones de Nintendo en el género de los shooters, uno de los mayores éxitos comerciales de la compañía. Sus partidas frenéticas, sus modos de juegos y sus nuevas opciones hacen del título todo un disfrute para la gran mayoría de los jugadores. Quizás su único pecado es ser algo continuista respecto al título anterior, aunque esto lo compensa con constantes mejoras y actualizaciones gratuitas que hacen que el título mejore cada mes. Xenoblade Chronicles 2 Un juego de rol de mundo abierto, con escenarios inmensos y escenas de horas de exploración por delante, para ver que te deleites con el detalle de sus escenarios. La narrativa en la saga pasa a un nuevo nivel, prometiendo enganchar a los jugadores con personajes llenos de carisma y la complejidad de sus combates sigue siendo una de sus señas de identidad. Si lo que buscas es un JRPG en el que zambullirte por muchas decenas de horas e ir descubriéndolo de a poco, Xenoblade Chronicles 2 es todo eso y mucho más. Un juego de rol de la vieja escuela con una banda sonora de ensueño. Super Smash Bros. Ultimate Es la entrega más completa y ambiciosa de la saga vista hasta la fecha. Nintendo y Sakurai, el talento detrás de esta joya, han optado por incluir los más de 70 personajes alguna vez aparecidos en otras entregas en Ultimate. Además de llenarlo de horas y horas de contenido para construir un Super Smash Bros. que une a todos los jugadores. Un juego de lucha muy especial que es puro homenaje a la historia del videojuego clásico. Sin dudas un imprescindible para Switch. Y esta ha sido la segunda parte de los mejores juegos de Nintendo Switch. ¿Estás de acuerdo? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.